Primero, buenas tardes. No te llegaron mucho, pero dos tapadas tuyas espectaculares. Sí, bueno, la verdad que el equipo hoy estuvo, yo lo vi por ahí un poco ansioso, en un tiempo más que nada, pero siempre desplegando el juego que nosotros hacemos. La verdad que se prestó para jugar, la cancha estaba hermosa, la verdad que, bueno, muy contento por el resultado y por el equipo, ¿no? Jugar en esta cancha es otra cosa. Sí, ¿no? Uno siempre, uno entrena ya en Celina para jugar en esta cancha, ¿no? La verdad que muy contento porque nos dieron la posibilidad y, bueno, creo que la supimos aprovechar, ¿no? Jugando así y que el técnico lo mire es otra cosa. Sí, sí, siempre la motivación está, ¿no? Pero es como un plus más que por ahí uno trata de dar para que lo mire. Siempre trata de hacer lo que, entrena todos los días en la chancelina, trabajando, trabajando, ¿no? Trabajando bien para poder, ¿no? Rendir, rendir en la cancha de hoy. Le agradezco mucho.